Camina la Virgen pura, camina la Virgen pura, caminito de verde, ole, ole, holanda y ole, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Al ladito del camino, al ladito del camino, pide el niño de beber, ole, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi bien, ole, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos bajan turbios, que los ríos bajan turbios, y no se puede beber, ole, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Arriba en aquel alto, arriba en aquel alto, hay un rico naranjal, ole, 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 olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Y ole, 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 olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Deme usted una naranja, deme usted una naranja que mi niño tiene sed Y olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Pase usted señora y coja, pase usted señora y coja las que hubiera veniste Y olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen como era Virgen, la Virgen como era Virgen, no quería más que tres Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve El niño como era niño, el niño como era niño, toda la fe ya coge Olé, 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 holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Apenas se va la Virgen, apenas se va la Virgen, el viejo como era Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ha sido la Virgen Santa, ha sido la Virgen Santa, porque de mi no la sé, olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.